Me arranque a la tinta de mi corazón Pa' que tu día grise se vuelva en color No te preocupes, voy a estar mejor Y si sueñas conmigo, pedime perdón Vas hasta ser una necesidad Por lo que yo sé, eso no es amar Ven, siéntate, tenemos que hablar Será mi culpa que me acostumbré Cambié toda de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me cuidé Terminé perdiéndome, perdiéndote Y ahora veo que otra vez Sigo persiguiéndome y culpándome Sin saber qué hacer Y cuántas veces me lastimaste Y cuántas veces volviste a hablarme Será mi culpa por ilusionarme O por creer que tú sabrías amarme Eres tan distante y posesiva También dulce y agresiva Y querer a medias es ponerle más a la herida Y me cuesta pensar que nunca fuiste el amor de mi vida Y me pregunto todavía ¿Será mi culpa que me acostumbré? Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Y loco, yo sí que te une Pero todo tiene un límite Yo tuve pa' ti, pero tú eso sí que no lo ve Y donde no te quieren es mejor que tú te quites Y ya no quiero intentar Y yo que no quise lastimarte nunca Hoy mi mundo entero se derrumba Siento que cabe mi propia tomba Y no puedo más, ya no quiero más volver Yo te juro que lo intenté Pero con vos no estaba bien Será mi culpa que me acostumbré Cambié todo de mí pa' no perderte Dejé que me cuidara y me descuide Terminé perdiéndome, perdiéndote Será mi culpa que me acostumbré No me voy a perderte Yo no quiero perderte No, 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 no Gracias.